Dale. Cuega como niña, ¿no? Esta es un título absolutamente provocador para un libro, para niñas y también para niños. ¿Qué has hecho, Mariel Reimer, verdad? Pues sí, mira, por supuesto agradecerte el espacio y por supuesto también un saludo a todo el auditorio. Sí, a ver, algo tengo de provocadora, sin ninguna duda, y creo que las mujeres tenemos que empezar a actuar más en consecuencia de eso para que eso deje de ser provocadora y se convierta en algo natural. Y justo lo que buscamos con el título es resignificar un poco esa frase que históricamente nos han dicho, de jugar como niña es algo peyorativo, es algo despectivo, cuando en realidad jugar como niña tendría que tener extraordinarios atributos y eso es lo que buscamos también mostrar a través de este libro. Cuando yo era niña lo que yo hacía, tengo muchos hermanos que me siguen, lo que yo hacía era organizarles el juego y luego me iba a un rincón a leer o a hacer cualquier otra cosa yo sola, digamos. Entonces digo, claro, ¿cuánta gente habrá, como uno, como mucha gente que conoce, que juega a determinada manera, no juega como dicen los mayores, verdad? Es que sí, creo que también le tenemos que quitar un poco esa esencia de querer trasladar el deporte a espectáculo a lo que sucede en el barrio o en la esquina. O sea, hay una cosa que tiene una dimensión lúdica y otra cosa es lo que tiene una dimensión profesional. Y acá justamente por eso en el libro citamos ejemplos de mujeres exitosas, como se define el éxito en parte en nuestra sociedad o mujeres que han tenido un impacto, pero que el deporte ha tenido una trascendencia en sus vidas sin que ellas sean deportistas profesionales. Hablamos de Agatha Christie, por ejemplo, hablamos de Virginia Woolf, hablamos de Joyce Carol Oates, que tienen una relación con el deporte, pero eso no es algo que nosotros necesariamente conozcamos. Y ahí es en donde también nos damos cuenta que pues esta actividad tiene que atravesar a las personas de distinta manera. Eso que dices es bien importante, porque por ello el primer capítulo del libro se titula No todo es ballet ni la clase de educación física, porque la gran mayoría de las experiencias para muchas chicas, especialmente para muchas mujeres, en la clase de educación física son muy traumáticas y desde ahí se les desincentiva a practicar deporte. Hablas también de Michelle Obama en un contexto donde es necesario también tener a muchos dirigentes políticos, o sea, muchas dirigentes políticas dispuestas a hacer este cambio. Absolutamente, y ahí es en donde tenemos que volver a hablar de la importancia de esto. Para mí la clase de educación física tendría que tener la misma valía que matemáticas, porque aprendemos a habitar el espacio en el que vivimos, que es nuestro cuerpo. O sea, este es el espacio que nos acompaña a perpetuidad. Y ahí también la autonomía de los cuerpos para la lucha de las mujeres ha sido muy importante. El entender que esto también tiene un trasfondo político, en donde en los proyectos de nación, especialmente en América Latina, a las mujeres se nos ha buscado aislar del deporte, porque al final se inserta en la esfera pública y se inserta en la escena de la narrativa de nuestras mitologías como pueblos, o de nuestras grandes épicas. Entonces, qué importante estar ahí, ¿no? Yo esperaba leer un libro tuyo que hablara precisamente del ensayo, y sobre todo el ensayo como periodista deportiva, ¿no? Sin embargo elegiste hacer un libro para chicos. ¿Cómo fue la propuesta o fue tu idea? ¿Cómo nació este libro? Pues es algo que empezamos a trabajar con la editorial y con Tamara y con Karina, que son parte del equipo, y la verdad les estoy muy agradecida por su paciencia y por cómo me han acompañado en este, que es mi primer libro. Es un proceso que yo desconocía. A mí me pareció muy atractivo justamente salirme de ese ensayo de lo mucho más elaborado, de lo que puede llegar a ser más conceptual, y plasmarlo en algo que se pueda entender, que a mí me hubiera gustado leer cuando yo fuera chica. Y que yo sé, porque teniendo conversaciones con muchísimas amigas de mi edad, me dicen, es que yo me arrepiento de no haber practicado deporte antes, porque nadie nunca me dijo que era A, B o C, sino que me lo enseñaron todo mal. Y ahí fue donde también anclé y dije, creo que tenemos que buscar, pues ampliar ese espectro y atacar a una generación, digo atacar en el buen sentido de la palabra, que todavía está en formación y que no queremos que pierda ese tren que está en constante movimiento. Yendo ya al ensayo de periodista deportiva, no voy a dejar de preguntarte cómo ha sido este llegar a tan alto y al mismo tiempo me parece que hay todavía un techo mucho más alto para llegar. Pues creo que siempre es raro el hablar de la autorreferencia, pero sí, creo que hay muchos otros techos que tenemos que seguir rompiendo, no sé si lo haga yo o lo hagan otras, pero sí me siento muy contenta de haberme podido insertar de esta manera en un mundo que anteriormente era muy cerrado para nosotras, veo a cada vez más chicas que quieren ser periodistas deportivas, porque también esto lo anclo con la pregunta que te había dicho anteriormente, si tenemos a más mujeres practicando deporte, será mucho más lógico que tengamos mujeres en el periodismo deportivo. Entonces creo que eso es a lo que también tenemos que aspirar, a que las mujeres nos sintamos mucho más cómodas con nuestros cuerpos y sí, por supuesto que hay mucho más arriba hacia dónde llegar y esperemos que la nafta o la gasolina nos dé para que el cohete siga subiendo. Yo empecé como periodista deportiva, pero una de las cosas que no hice fue precisamente el fútbol en Argentina, porque yo pensaba que, bueno, como yo era muy fanática y sigo siendo muy fanática de River, pensé que eso me iba a contar credibilidad como periodista, hice Juegos Olímpicos, hice Juego Panamericanos, pero yo ahora, pasado el tiempo, lo que pienso es que no hice fútbol fue precisamente por ponerme esa barrera antes, digamos, para que no me la pusiera nadie, me la puse yo, digamos. Entonces claro que hice como algún camino, pero tú haces un camino mucho más grande y ojalá vengan, como tú dices, personas que hagan otro camino mucho más largo. Totalmente, ¿no? Y felicitaciones, Mónica, creo que es muy loable y grandes escritores y grandes escritoras y periodistas de Argentina han salido justamente del ejercicio del periodismo deportivo, que eso es algo que en este país, en México particularmente, luego olvidamos. Y sí, creo que hay una práctica de autocensura de parte de nosotras, de no meternos o no insertarnos en ciertas áreas, porque justamente tememos a perder la posición tan precaria que hemos adquirido o justo el evitar que alguien te diga que no, primero te dices tú a ti misma que no primero. Yo creo que habrá muchas otras que ojalá puedan seguir rompiendo ese techo. A mí siempre me dicen, es que no me gusta lo que haces en la Champions o no me gusta lo que haces en tal lugar, está perfecto. Ojalá un día haya la misma cantidad de mujeres que hay de hombres y así también podrán elegir. O incluso a las que en teoría no somos buenas, nos podrán quitar, pero mientras tanto somos las que estamos y somos muy pocas, yo creo que somos insuficientes como para generar una competencia sana. Además de que, yo creo que la competencia, si lo definimos así, pues no tendría que ser entre mujeres y hombres como si fueran los Juegos Olímpicos la rama femenil y la rama varonil. Yo creo que esto tendría que ser una competencia mixta. Bueno, van las dos últimas. Primero, por supuesto, recomendando este gran libro Juega como niña, un libro que va a ser específicamente para los niños, pero la verdad que está muy lindo ver, con los dibujos, con todo. Me encantó la edición, digamos. Las dos últimas preguntas tienen que ver, bueno, primero tu labor en la Champions. Cuando yo escucho la Juega, por supuesto la escucho siempre, jamás pienso que hay una mujer. No sé cómo explicarlo. Y eso me da como una cosa tan nueva para mí, digamos. Te escucho a ti, pero no pienso que hay una mujer, digamos. Entonces, en ese sentido, ¿qué te pasa cuando dicen no me gustas tú y tú piensas que es una cosa machista? ¿Cómo son las dos cosas? Bueno, es que hay una diferencia entre decir no me gusta tu trabajo porque no tienes ritmo, no me gusta tu trabajo porque no cuentas chistes, no me gusta tu trabajo porque no me gusta el tono de tu voz. Bueno, eso es una apreciación subjetiva y perfectamente válida. Lo otro es el insulto, la descalificación y el discurso de odio que tiene que ver con mi postura feminista, con mi condición de mujer, con mi orientación sexual. O sea, eso creo que trasciende. Y eso no le sucede a nuestras contrapartes masculinas, y tú lo sabes perfectamente. A ellos se les critica porque hablaron mal de un equipo, porque dijeron X o Y cosa. E incluso hay una mayor permisividad. Porque yo he escuchado a varios colegas equivocarse, nadie se los menciona, se los dejan pasar como si, bueno, tuve un mal día, ¿no? Con nosotras, y digo con nosotras porque hay otras mujeres también comentando, tal vez no necesariamente la Champions, sí existe un escrutinio mayor. Y sí creo que en mi caso además tiene que ver con mi posicionamiento feminista. O sea, eso es una realidad y es un costo que yo asumo. Y entiendo que hay gente que no le puede gustar mi trabajo y es perfectamente válido. Eso es a lo que voy. ¿Por qué no abrimos espacio si a que haya otras mujeres o que haya otras voces? Y que entonces se puede elegir. Claro. Bueno, de todas maneras no creo que sea solo por tu posición feminista. Cuando nosotros hicimos hace unos ocho años una cosa del Mundial que hicimos con Laura García y un montón de otras, nos hacían apreciaciones sobre nuestro físico. Ahí está. Entonces decíamos, ¿cómo puede ser esto? Digamos, ¿no? Y bueno, yo me fui inmediatamente porque jamás me había, yo me había sido sometida a esos juicios. Es terrible eso. Pero bueno. Es muy desgastante. Yo no hacía carrera ahí. Pero la última que quería preguntarte es que hay una cosa que es muy, muy lógica que está empezando a pasar y me parece que tiene que ver con esas apreciaciones sobre tu trabajo que ahora cuando vemos, por ejemplo, voy a decir un programa, La Voz en México, ¿no? Esa cosa de que hay todos hombres, inmediatamente lo sacamos, ¿no? Porque son todos hombres, todos hombres, todos hombres opinando sobre el fútbol. Y entonces digo, es que ahora ya no me lo aguanto, digamos, ¿no? Y me parece que eso tiene que ver con las apreciaciones que dan sobre tu trabajo. Pero sin ninguna duda. O sea, es una, se está rompiendo esa costumbre, ¿no? Y hay quienes se quieren aferrar a ello y bueno, pues ya veremos de qué lado de la historia quedan. Sí, exacto. Pero mientras tanto seguimos viéndote a ti en la Champions y ¿qué dices tú quién va a ganar? Uf, qué complicado. Termino la nota. Veo muy bien al Manchester City. Veo muy bien al Manchester City, pero desde que arrancó el torneo, el Chelsea creo que puede también ser muy sorprendente. Perfecto. Un abrazo enorme. Muchas gracias, ¿eh? Cuídate. Gracias. Un abrazo. Bye, bye.